Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bien, el Consejo Nacional Electoral adjudicó cargos a los candidatos electos a la Asamblea Nacional Constituyente. De los 545 miembros de la nueva Asamblea ya fueron acreditados 181 representantes provenientes de los distintos sectores, entre los que destacan campesinos y campesinas, personas con discapacidad, estudiantes, pensionados y trabajadores. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.